Música Acá en mi me rueda Juana, porque ella empezó a bailar Esta morena cubana, lo va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que la pura sabrosura, muévete mi nena que se asisca de la pura Porque bailando tú eres reina donde quieras, con esa gracia con que mueves las caderas Música Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente está roto como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un pato para adelante y un pato para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para bailar el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Música Acá en mi me rueda Juana, porque ella empezó a bailar Esta morena cubana, lo va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que la pura sabrosura, muévete mi nena que se asisca de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, con esa gracia con que mueves las caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente está roto como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un pato para adelante y un pato para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para bailar el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, un pato para adelante y un pato para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para mover el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana 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 Gracias.